Rami, esto es públicamente, para que vean que Brian tampoco tiene pena más Rami, con todo el galío posible Sin miedo de chico Rami, una, dos, tres Hoy me reclamaron por venir a muerte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar Piensan asustarme para que te deje Pero nunca nadie lo podrá lograr Está chillado ya Estaré presente cerca de tu casa para platicar Está llorando ya A mí no me asustan ti por lenguas largas Que solo presumen para apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque este perrito Cachilla se enamoró en vez de ella Mira Cachilla suspiró Y Heidi Otra, otra buena Otra, otra Otra, otra, otra Hay talento en Guatemala, hay que apoyarlo Pero sin mascarilla se escucha mejor Ah, sí ¿El qué? ¿Cómo se llama esa canción? ¿Qué culpa tengo? No, pero esa ya mucho la repetiste No, fe, que se ve Esta se llama Cielito lindo Ah, pero ella no, o sea, esa es para conquistarnos Dale, ve, dale, ve No, pero vamos a ver a ver si me sale Jajajaja Saco De la sierra morena Cielito lindo Viene bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo De contrabando Ay, 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 ay Canta y no llores ¿Por qué? Cantándose Cielito lindo Los corazones Jajajaja 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 Mira, eh Mira, eh O sea que O sea que O sea que Mira, pues Mira, eh Mira, eh Mira, eh De la de que dijo la Chuy Chuy, digo yo ¿Sabes por qué se emocionó Brian? ¿Por qué? Porque sabés cantar también Y dice que él quería una compañera para cantar y yo Pero no sabés la que él canta y él no sabe la que canta Jajajaja Lastión, muchachas Que ha sido bueno Jajajaja 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 Ay, 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 muchachas No más que todo esto es parte de la diversión Ahorita nos vamos a ir a bañar ¿Crees que nos vamos a ir a bañar o no? Si Si, ahorita vamos a ir a meternos al agua Vamos, voy a meterse como patitos Ay, cabal Muchachos Lo despedimos Vamos a seguir al ratito Porque esto se va a poner buenísimo Por cierto Adiós, wey Adiós Bye Eso, adiós Estaba buscando Ay, para acá se vino con nosotros Estaba buscando, mira, para que Ya que nos nadamos aquí Pero que no te Nada, no tengo No tomo una foto No te vas a bañar tú No, que no traigo ropa ¿Por qué? Bien trae ropa, pero para nada Pero para cambiarte Pero aquí ni cerquita Puede ser por las cuatro cosas No, voy a salir un poco cerca Una cuadra Una cuadra Una cuadra A ver Aquí está la chupita Si, mo A ver Ah no, vino a preguntar si te ibas a bañar vos Dice Ajá No, o sea que ya te vino si te ibas a bañar tú Ajá Yo sí ¿Y de qué? Tal vez te da más fiebre A ver A ver A ver A ver A ver A ver Hay pantalonesas también Yo le digo que sí Porque está vendiendo ahí playeras Dicen Iwamoto Ajá Mira Mira A ver A ver Para que no caiga Una Mira ¿Dónde va la pelota? Mira 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 No rentan de eso aquí Chisita Sí ¿Dónde? Allá Voy a manejar el tractor Es donde va bajando el tractor ¿Dónde está? Voy a manejar eso Voy a bajando el tractor ¿Pero quién lo renta? Va Es el mismo señor Que iba bajando el tractor ¿Era lo renta? Vamos a preguntar Pregúntale si es el o si no está equivocado Si no va a preguntar a otra persona Si no va a preguntar a otra persona Cachillo no te animo a montarte uno de esos No te guste Ese es el mío que yo tengo No, no te guste 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 Te animas ¿Qué piensas yo? Vos le das vueltas Nosotros ya montamos de esos con este Oye Con botas La Jackie La Chiki La Chiki ¿Es uno de esos? Sí Era diferente pero era casi igual ¿Quieres pedalear? Con otro Vamos ¿Vamos? Nos damos todos entonces para ¿Pero qué? No hay que quitarse uno ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero cómo haces esas cosas? Por pedalear No se hunde ahí uno ¿Ah? No se hunde uno ahí No No se hunde cachillo Si eso es confiable Es la vieja confiable Vaya Coberamos las dos Unos veinte minutos Con las dos ¿Cómo es pedalear? ¿Y la Chisita va a venir? Vamos Chisita Vendese Por ahí van los pequeños Para que no Ajá Ahí ambos los dos van a pedalear Qué chida No te animas en esta Chisita Ya me animo pero no me dejan No te dejan De vender Ay dios muchachas Miren nosotros queriendo que la Chisita vaya Si Eres la Chisita Y la Chisita Y la Chisita Si todavía estamos después de que termine Vamos a dar otra vuelta Porque yo todavía voy a hacer Porque todavía falta mi turno Y la Chisita No No Por eso vamos a ir los dos para que haya contrapeso Ahí Ya eso fue tu Porque si hubiera venido para acá Sabes nadar ma nena Ah si sabes nadar No con eso no te ahogas Con eso ya flotas Ah Sergio Ah el giro Ah Sergio Ah si Sergio Esperamos Esperate que chisita para que puedan Llega Un poco de calor Ahora les ve muchachas Nos vemos Nos vemos No hay No hay No hay Ay que miedo Ay Que miedo Cállate Cállate que me vas a asustar mas Mejor no pedaleamos No andemos flotando No andemos porque hay tierra Vale Alcanzamos a Cachilla Alcancemoslo Vamos a chocarte de aquí abajo No Por que Me da miedo Por que Me da miedo Y aquí andamos juntos Ay Estimo asustado con Cachilla Veo Cachilla Y esta es Ricardo como va a ir Ya me cansé Aquí hace ejercicio uno Hasta ya nos dejamos A bien nos andamos lejos Ya No hombre Yo me cansé ya Cachilla Ay tu Yo también Te voy a sacar toda la lengua No hombre Si solo vamos a Solo vamos a Cachilla Bueno aquí esta hondo Panoja Mira para abajo Mira para abajo Mira como nos lleva al aire Cachilla Cachilla Cuando mire vamos a parar igual que la pelota hasta allá Vamos a dar vueltas que patino Gira Ay Una puerta Gira Es que este no gira bien No gira El giro Mira cuando uno le da de reversa como tira la huella ¿Por qué fue atrás? No hombre si ve Si ve Yo ni una vez había montado esto Ni yo Ya me cansé Pero Pero Hasta allá atrás Abacachilla Cansa Asustado No hombre si no hace nada Solo mira para abajo Aquí ya mira ya el La piedra Mira dando vueltas aquí Cuando paremos todo bolo vamos a parar nosotros aquí El aire nos está llevando para atrás Madre mía Cansa Brian con Wilder ¿Qué pasa Brian? Le vamos a dar vueltas ¿Qué pasa Brian? Le vamos a dar vueltas Vamos a dar vueltas A ver que si no No lo vamos a ver Está bien helada el agua Si ¿Te cala? ¿Ya la toqué? El de nosotros no se ha acabado el tiempo bien Dale Eso es por minutos Dale seguir grabando ¿Calidad? Le van a dar para atrás Calidad está Ya me cansé Ah es esto Te voy a tirar el lazo ¿Eh? Te voy a tirar el lazo ¿Eh? Te voy a tirar el lazo ¿Eh? Nos vamos a alcanzar Ahí trae el motor allá abajo ¿Eh? Vivo ¿Eh? Vivo ¿Eh? Demos la vuelta Mira el éxito muchachos Nosotros vamos siguiendo a gente Ah Mira Ya hay Ya hay ola Ustedes hacen ola ¿o? Por el pesor Nos hacen levantar Uy 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 Lo chocamos Lo chocamos Lo reempujamos Así lo reempujamos loro Da vueltas Nos estoy dando vueltas Y no estoy girando Y nos pasamos de ahí A ver señor Dale Ya Ya Simón Vape Nos vemos Hasta la próxima Adiós amigos Un gato A ver si podes Ya casi Ya casi Ahí está el de un perro No te lo vas a tragar Mira 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 Esto lo utilizan mucho Algunos payasos Cuesta solo Diez quetzales Y está hecho de que? De madera De madera Y un pedazo de plástico adentro Y listo La creatividad vamos Para ganarse el Sustento de cada día Muy bien amigos Nos vamos a retirar de este viaje Va pues Chusita Te visitamos en otra ocasión Y la no puede hablar ahorita Adiós Nos vamos a ir muchachos Ya paseamos en lancha Anduvimos un rato para acá Y para allá Lástima que esa no nos la rentaron Ve la La moto acuática El lugar se ve bonito Así que nos vemos Hasta la próxima Si alguien conoce la Chusita Aquí es un chavo Ya vean que vienen de parte Vídeo Chapin Para que ella se recuerde de nosotros